Hola hijos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chay y voy a hablar un poco del tema sobre Vagon y el Día de la Comunidad. La verdad que estos días no me he sentido tan bien, no... Estaba haciendo videos, no tantos, pero estoy ahí como que un poco recuperándome, no de un resfrío, sino de un tema propio. Yo estaba tomando una pastilla muy fuerte, un antibiótico y la verdad que no he hecho muchos videos, pero bueno, acá estamos de vuelta igual. Creo que, por lo menos, después de haber visto el Community Day de Treco, que yo igual participé, que no me pareció tan bueno la verdad, porque no me pareció tan bueno. Creo que Vagon sí vale la pena, la verdad que, por lo menos en este Community Day siento que va... Bueno, siempre es lo mismo, ya voy a dejar abierto el tema de Shiny, porque probablemente salga... Si sale Vagon Shiny va a ser increíble, porque para mí por lo menos Vagon me encanta, o sea, sí es un Pokémon que me gusta. Y la verdad que sí tendría caramelos de este Pokémon. Por otro lado, para el tema de los Flies es buenísimo, porque podemos jugar dos veces o tres veces el Community Day. Comienza a la misma hora de todos los Community Days, desde ahora en adelante, o sea, desde el anterior, en ahora en adelante van a comenzar siempre a la misma hora. Ya sabemos que, obviamente, en este caso, el P, bueno, PX por tres, por captura, o sea, la experiencia. Los ceos por tres horas y, bueno, los movimientos exclusivos todavía no los ponen. Pero siento que sí, en esta ocasión tenemos algo que vale más la pena que Treco, la verdad. Vagon, para mí, como les vuelvo a decir, igual es un Pokémon genial, y su última evolución es genial. No les voy a mentir, es bastante genial la última evolución. Y me gusta mucho. O sea, aquí lo tengo, lo voy a mostrar acá en esto, esto aquí. Entonces tenemos a Vagon, tenemos a Shelgon, y tenemos a Salamance. Y la verdad que conseguir caramelos de Vagon no es tan, tan fácil. Yo creo que tengo un Vagon 100% IV, pero igual va a ser interesante capturar esos Shinies definitivamente. O sea, tengo un Vagon de 93% IV, y es hermoso. O sea, ahora, igual tengo algunos caramelos, así que igual, como que ya estoy un poco preparado para el Community Day. Tengo 200 caramelos, no es tanto, pero algo tengo, y es de 93% IV. Ya sabemos que generalmente en los Community Days lo que hacen es obviamente tirar un Pokémon que va a mejorar claramente con el poder que le van a poner. Generalmente los Pokémones mejoran mucho con este tema de los poderes como especiales por el Community Day, ¿no? Entonces lo hace bastante interesante, la verdad. Así que nada, hijos, creo que tal vez vengo tarde con la noticia y todo el tema, pero la verdad que no he tenido mucho tiempo, no me he sentido bien. O sea, he tenido mucho tiempo, no me he sentido bien, y no he tenido ganas de hacer muchos videos, la verdad, he estado bastante decaído con cómo me siento. Así que nada, pero bien, hijos. Bien, la verdad que en este Community Day sí, la verdad que siento que es una buena posibilidad para poder pasarlo bien, y es un Pokémon increíble, lo vuelvo a decir, es un Pokémon increíble que a mí sí me gusta. Yo lo tengo casi maxiado entero, o sea, me falta muy muy poco para maxiarlo. No me importa gastarme los polvos estelares, la verdad, me importa una mierda. Pero sí me importa, por ejemplo, el hecho de los caramelos, porque claro, maxiarlo me va a costar probablemente, si lo maxeo me va a costar probablemente, no sé, mucho. O sea, me puedo gastar, supongo que me puedo gastar bastante, es 93, igual es bastante fuerte. No quiero seguir gastando caramelos porque me quiero guardar, pero más que todo es eso, hijos. Le quería dar mi opinión respecto al evento de Vagón, creo que es un buen evento, creo que es un evento que vale la pena, creo que es un evento que es diferente, la verdad, Vagón sí es un Pokémon para mí más decente, más bonito, hermoso. Así que nada, hijos, los veo, cuídense, los amo mucho, y disculpen si hoy día no subí un video antes, la mañana como siempre, pero los días van cambiando y a veces no tengo tanto ánimo como otros, y es normal de parte mía, o sea, la verdad que siempre tengo mucho ánimo, siempre ando corriendo, siempre ando trabajando, pero esta semana ha sido muy agotadora. Así que nada, hijos, eso, los quiero mucho, nos veo en un próximo video, y ya está, cuídense.